Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no without you Siempre te amaré Porque tú al mí tatuaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidaré El antes y el después With no without you With no without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sosténme No me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no without you With no without you Siempre te amaré Porque tú al mí tatuaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Lo más grande Lo más grande Que he podido tener Estarás en mí Por siempre Y que nunca se acabe En mí lo inolvidable Y que nunca se acabe En mí lo inolvidable Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe With no without you Siempre te amaré Estaré, desde tu herida tu asté El amor más grande, no hay no without you Siempre haces, en vivo inolvidable Inolvídate, lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or, without you